Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs Houston Dynamo, como ver el partido, alineaciones y pronóstico para los decimosextos de la Leagues Cup 2024. La Leagues Cup 2024 continúa con los 16 de final, donde Toluca se enfrentará al Houston Dynamo en el Cell Energy Stadium el próximo viernes 9 de agosto. Los Diablos Rojos llegaron a esta instancia al ganar sus dos partidos de la fase de grupos, luego de doblegar 3-1 al Chicago Fire con doblete de Marcel Ruiz y una diana de Ricardo Angulo. Ya en el segundo cotejo contra el Sporting Kansas City, salieron airosos 2-1 gracias al Canelo Angulo y el uruguayo Maximiliano Araujo. Por otro lado, el anaranjado comenzó con el pie izquierdo su participación al caer frente al Atlas por la mínima, más su goleada 3-0 sobre el Real Salt Lake a través del mexicano Héctor Herrera, el brasileño Michael Dos Santos y un autogol de Justin Glah los puso del otro lado. Noticias de Toluca. Lamentablemente para los choriceros, no podrán contar con el uruguayo Federico Pereira, quien salió lesionado contra Kansas City. Los primeros reportes han lanzado que el charrúa se pierde el resto de la Leagues Cup y probablemente estaría totalmente descartado para la apertura 2024. Ante la baja del sudamericano, su reemplazo sería el brasileño Luan García, quien lo sustituyó en el último compromiso. Sobre el cotejo de 16 agos, el arquero Graci. Posible alineación de Toluca. Portero, Thiago Boulpi. Defensas, Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo, Brayan García. Mediocampistas, Marcel Ruiz, Víctor Arteaga, Canelo, Angulo Delanteros, Robert Morales, Alexis Vega, Juampi Domínguez. Suplentes, Sean Meneses, Frankie Amaya, Maxi Araujo, Gacelo, López, Luis García, Abraham Freifel, Claudio Baeza, Carlos Orrantia, Isaías Violante, Ronaldo Dimas, Abraham Villegas. Noticias del Houston Dinamo. Luego del segundo tanto de Héctor Herrera en el año, el técnico Benolsen elogió al capitán. Héctor mostró lo que siempre cima cuando entra al campo de juego. Es decir, liderazgo, tranquilidad, paciencia y calidad. Es un ganador y fue lindo verlo jugar esta noche. El gol en sí mismo fue como la cereza en el pastel para él, lanzó el estratega. Posible alineación del Houston Dinamo. Portero, Andrew Tarbell. Defensas, Michael Santos, Erich Sviatchenko, Franco Escobar, Griffin Dorsey. Mediocampistas, Artur Lima, Héctor Herrera, Amine Bassi. Delanteros, Ezequiel Ponce, Ibrahim Aliju, Latif Blessing. Suplentes, Sebastián Kowalczyk, Gabriel Segal, Laurence Nally, Daniel Steers, Isan Baarlo, Han Gregas, Esteve Clark, Brad Smith, Sebastián Ferreira, Tate Smith, MC15 Games.